Nabea, Mocuenses, Amame Angel, o me llevaré tu cerdo. ¿Te llevarás mi cerdo? ¡El cerdo es mío! ¡Mía! No puedes tenerlo, o te cortaré el pito. Y a ti también en miles de pedacitos para darle de comer a mi cerdito. No puedes tenerlo. ¡Es mío! A la madre, me salió lo chaparrito enojón.